Hola estoico, la película Gladiator es un épico drama histórico dirigido por Ridley Scott, estrenado en el año 2000. Ambientada en la época del Imperio Romano, la trama se centra en la vida del general Máximo X Meridio, un valiente líder militar. Se ve obligado a convertirse en un gladiador después de la traición de Cómodo, el cual asesina a su padre, el emperador Marco Aurelio, provocando que parezca que el asesino ha sido nuestro protagonista. A lo largo de la película, se pueden apreciar profundas conexiones entre la historia de Máximo y la filosofía estoica. El estoicismo es una antigua escuela filosófica que se originó en Grecia, y que tuvo un impacto significativo en la antigua Roma. Sus enseñanzas se basan en la idea de que debemos aceptar las cosas que están fuera de nuestro control, y enfocarnos en lo que si podemos controlar, nuestras actitudes, acciones y respuestas a las circunstancias. En el caso de Máximo, se muestra como un hombre que acepta estoicamente su destino, y se adapta a las circunstancias difíciles en las que se encuentra. Después de perder a su familia y ser esclavizado como gladiador, Máximo podría haber caído en la desesperación y el resentimiento. Sin embargo, el personaje adopta una mentalidad estoica y elige encontrar un propósito noble, y un sentido de justicia en su nueva realidad. El objetivo principal de Máximo se convierte en vengar la muerte de su familia, la de su padre adoptivo, el emperador Marco Aurelio y restaurar la gloria de Roma. Sin embargo, a medida que avanza la trama, Máximo también muestra signos de una mentalidad estoica más profunda. Acepta el papel que se le ha dado y hace todo lo posible para sobrevivir y triunfar dentro de la brutalidad del Coliseo. En lugar de rebelarse contra su destino, lo abraza y utiliza su conocimiento táctico y liderazgo, para ganarse el respeto de sus compañeros gladiadores y de la multitud romana. Uno de los aspectos más notables del estoicismo en la película es el enfoque de Máximo, en controlar sus emociones y mantener la calma en las situaciones más desafiantes. A pesar de las enormes dificultades y traiciones que enfrenta, Máximo se mantiene sereno y persevera en su objetivo final. Esto se hace evidente en la famosa línea de diálogo pronunciada por el personaje, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. A través de esta declaración, Máximo demuestra su comprensión de que debe vivir su vida de la mejor manera posible, independientemente de las circunstancias, y que su legado trascenderá incluso después de su muerte. Asimismo, el personaje de Marco Aurelio, también representa elementos del estoicismo. Aunque el emperador está en la cima del poder y la riqueza, busca la virtud y la sabiduría en lugar de la autoindulgencia. Su deseo de dejar un legado honorable lo lleva a buscar a alguien digno de gobernar en su lugar. Es por eso que se siente atraído por Máximo, quien personifica los valores estoicos de coraje, lealtad y dignidad. La película Gladiator nos muestra cómo el estoicismo puede ser una filosofía valiosa, para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida. Nos enseña la importancia de aceptar las situaciones que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos controlar. Además, destaca la necesidad de mantener la calma y controlar nuestras emociones en momentos de crisis. También nos muestra la importancia de encontrar un propósito noble y vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando las circunstancias sean desfavorables. La película nos anima a abrazar la adversidad, controlar nuestras emociones y vivir una vida basada en la virtud y la autenticidad. Al ver las lecciones que se extraen de esta película, podemos encontrar inspiración para aplicar los principios del estoicismo en nuestras propias vidas y enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. En la película Gladiator, el emperador Cómodo, representa la antítesis de Máximo X meridio y los principios estoicos. Mientras que Máximo personifica la virtud, la nobleza y la resistencia en las adversidades, Cómodo encarna la corrupción, la decadencia y la falta de autocontrol. Cómodo es retratado como un gobernante egoísta y despótico. No le importa el bienestar del pueblo romano, sino que busca su propio poder y seguridad. Su codicia y ambición desmedidas lo llevan a asesinar a su padre, el emperador Marco Aurelio, para asegurarse el trono. Además, muestra una falta total de respeto por los valores y las tradiciones romanas, ya que utiliza el coliseo para satisfacer sus propios deseos y sed de entretenimiento, sin importarle la vida de los gladiadores o la moralidad subyacente. A diferencia de Máximo, que busca un propósito más noble y lucha por la justicia, Cómodo solo se preocupa por sí mismo. Su obsesión por el poder y su inseguridad lo llevan a actuar de manera impulsiva y despiadada. No tiene el autocontrol que los estoicos consideran esencial para alcanzar la virtud y la tranquilidad interior. En cambio, permite que sus emociones, como la envidia, la ira y el resentimiento, dicten sus acciones, lo que finalmente conduce a su propia destrucción. Además de su falta de autocontrol, Cómodo carece de la virtud estoica y de una vida vivida según los principios éticos. Los estoicos creían en cultivar la sabiduría, la justicia, la moderación y el coraje, y vivir en armonía con la naturaleza y uno mismo. Cómodo, en cambio, vive en la indulgencia y se rodea de la opulencia y el placer, sin pensar en las consecuencias morales de sus acciones. La presencia de Cómodo en la película sirve como un recordatorio poderoso de los peligros del egoísmo, la falta de autocontrol y la corrupción. Representa los vicios que los estoicos aconsejan evitar, y muestra las consecuencias destructivas de vivir sin una brújula ética sólida. En contraste, Máximo refleja los ideales estoicos a lo largo de la película. A pesar de las adversidades y la opresión a la que se enfrenta, se mantiene fiel a sus principios y muestra una fuerza interior inquebrantable. Aunque sufre pérdidas y traiciones, no deja que su ira y amargura lo consuman. En cambio, elige tomar el camino de la virtud y la justicia, defendiendo a los oprimidos y luchando por lo que cree que es correcto. A través de la construcción contrastante de estos personajes, la película nos muestra las consecuencias de vivir sin autocontrol y sin una brújula ética sólida. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar la virtud, la justicia y la resistencia en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Máximo y rechazando los vicios representados por Cómodo. En la película El gladiator, la frase Volveremos a vernos, pero aún no, se utiliza en un contexto particular y contiene un simbolismo específico. La frase en cuestión se pronuncia por distintos personajes en diferentes momentos de la película, pero se repite especialmente en las escenas en las que Máximo está comunicándose con su esposa e hijo, a través de sueños y recuerdos. La frase implica una promesa de reunión futura, un reencuentro en algún lugar o momento desconocido. Desde el punto de vista simbólico, la frase representa la creencia y la esperanza de Máximo de recuperar su vida anterior, de reunirse con sus seres queridos una vez más. Simboliza su determinación y su objetivo final de encontrar la paz y la justicia para su familia. Aunque la situación actual no le permita regresar a ellos, la frase sugiere que, en otro plano o en la vida después de la muerte, podrían encontrarse nuevamente. Además, la frase también puede interpretarse como un recordatorio, de que la idea de volver a verse se mantiene viva en la mente de Máximo y en su espíritu, impulsándolo a luchar y perseverar en su búsqueda de justicia. Aunque no pueda estar con su familia en ese momento, la promesa de un reencuentro futuro le da fuerzas, para mantenerse firme en su camino y enfrentar todos los obstáculos que encuentre. Saludos, estoicos. Gracias. 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 Gracias.